¡Suscríbete al canal! Se dará a continuación al audiolibro titulado Los 84 Majasidas. Esta es la serie número 3. Transcripción sobre el Majasida Vialipa, el alquimista de la cortesana. Viali era un brahman muy rico, obsesionado con la inmortalidad. Empezó a practicar la alquimia para descubrir el secreto de la vida eterna. Y por lo tanto, en los gastos de material, se compró un manual alquímico raro y todos los ingredientes necesarios de la lista. Él preparó el elixir con sumo cuidado. Sin embargo, seguía faltando uno de sus componentes, sin que la poción fuese útil. En la furia y ahora el sin dinero, después de 13 años de inútil persecución de su objetivo, él tiró el manual a la Madre Ganga y se convirtió en un mendigo errante. Un día, mientras él estaba en la mendicidad, se encontró con una cortesana y entabló una conversación. Ella le dijo que se había encontrado con un libro mientras se bañaba en el río. Cuando ella le mostró el libro a Biali, él se rió sin control, ya que era el libro que él había tirado y entonces él le contó su historia. La cortesana, desesperada por conservar su belleza, le rogó al yogui para continuar su investigación y ella le ofreció 30 libras de oro como un incentivo. Él aceptó su oferta y comenzó a formular la pócima una vez más, pero aún carecía de un ingrediente crucial, la mirobalán roja. Otro acontecimiento milagroso tuvo lugar de nuevo mientras la cortesana se bañaba en la Madre Ganga. Una hermosa flor roja, flotando en el río, se envolvió alrededor de uno de sus dedos. No se dio cuenta hasta que ella se fue a comprobar el progreso de Biali y cuando ella negó con la flor de su dedo, una gota de néctar cayó en la marmita y el aire estaba lleno de señales. Entonces, una rueda de ocho símbolos auspiciosos aparecieron girando hacia la derecha en el cielo sobre sus cabezas. Fuera de la codicia, ambos estuvieron de acuerdo que nunca le dirían a nadie de la poción y después de la realización de pruebas sobre la seguridad de la poción, brindaron por la vida eterna de cada uno y bebieron la poción. Al instante que ellos lograron el sidi mundano y el poder de la inmortalidad, sin embargo, ellos seguían siendo egoístas. Y cuando subían a los cielos, los dioses los rechazaron. Así que los dos inmortales fueron a vivir a la tierra de Quilampara, donde hicieron su casa en la sombra de un árbol solitario, en la cima de una roca de una semilla de altura. Al poseer el poder de volar a Ariana Garjuna, se comprometió a recuperar el secreto de la inmortalidad que fue robado de toda la humanidad. Hábilmente, se quitó uno de sus zapatos antes de tomar el aire. Cuando llegó a la parte superior de la roca, se postró ante la pareja mortal. Ellos se sorprendieron de verlo y deseaban el poder del vuelo. Cuando ellos interrogaron a Ariana Garjuna de su notable talento, él les dijo que era el poder de un zapato que llevaba puesto. Viali entonces ofreció canjear la receta del elixir de la vida por el zapato notable. El trueque fue hecho y Nagarjuna regresó a la India con la fórmula preciosa. Sin embargo, el secreto del vuelo es aún desconocido para Viali y la cortesana. Para el día de hoy se continúa su práctica por el bien de todos los seres sensibles en la parte superior de la montaña Esri Parvata. Y para aquellos que encuentran el camino hacia la realización que otorga el secreto del elixir mágico de la vida.